En la presentación de esta fiesta, esta doma nacional, y la verdad que es un orgullo, como dije, estar en esta presentación, porque Tuzangó realmente tiene un montón de cuestiones turísticas para ofrecer, y esta es una más. Era lo que faltaba, ¿no? En la parte gaucho, turismo rural, ellos tienen playa, carnaval, iberá, yacireta, pesca, y bueno, faltaba la parte rural, y bueno, con esta fiesta realmente es algo muy importante, y bueno, nosotros como Ministerio de Turismo, a través de nuestro gobernador Gustavo Valdés, hay que apoyar todas estas fiestas, y por supuesto estamos aquí presentes. Bueno, los productores pasaron un año difícil, los incendios, la sequía, y bueno, con esta fiesta es como que se le da un espaldarazo y mostrar que están de pie. Exactamente, el productor ha sufrido muchísimo en diciembre, en enero de este año, y bueno, con esta fiesta es un poco empezar a devolverle todo lo que el productor perdió, que él se muestre para ver cómo está hoy plantado, para ver qué necesidades tiene, dónde ayudarlo, dónde protegerlo, y bueno, nosotros como turismo lo que más podemos ayudar es a los prestadores turísticos rurales de la zona, o de toda la provincia, para ver qué es lo que ellos necesitan para continuar con este tipo de turismo. Provincia y municipio potenciando el turismo rural, ¿no? Sí, 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 el turismo rural es algo muy, pero muy importante, también es un trabajo que hay que hacerlo durante varios años, es un nicho de mercado, no hay tanto turismo rural en corriente, pero sí se trabaja mucho, son turismos, es un turismo tanto europeo como de Estados Unidos, también de argentino, que viene a disfrutar el gaucho, la idiosincrasia correntina. Es lo que tenemos nosotros, es mejorar ese producto, es capacitarse y también mostrar toda la cultura y la gastronomía correntina. Así que es una actividad turística que abarca un montón de nuestra idiosincrasia, nuestra historia, así que por eso hay que seguir apoyándole.